Con la llegada de la Semana Santa, muchas familias se están aprovechando también para tomarse unas mini vacaciones. En ese sentido, el destino más cercano es Brasil. La exigencia para ir a este vecino país es llevar la vacuna contra la fiebre amarilla. Desde los vacunatorios de Capital anuncian que estarán cerrando incluso estos días santos, pero todavía tienen tiempo para aplicarse estas dosis que son muy necesarias para cruzar la frontera. Es conveniente que vengan antes, ¿verdad? Porque la atención acá estaría realizándose hasta el miércoles. Después, de acuerdo a disposición del ministerio, se reanudaría sábado a la mañana, ya directamente después de la vuelta de Semana Santa. ¿Y en este momento qué es lo que más se requiere, por ejemplo? Y todo, todo. Es fiebre amarilla, es la COVID de los niños. Viste que en la escuela se anda solicitando la tarjeta de vacunación y los niños que tienen cuatro años tienen que recibir su vacunita de cuatro años. Es conveniente que vengan con anticipación, así no les falta su dosis de vacuna. El ministerio cuenta con todas las dosis habidas y por haber. La vacuna más requerida de esta temporada, a causa de las ferias por Semana Santa, es la vacuna contra la fiebre amarilla. Bien tempranito ya vinieron para su fiebre amarilla, vinieron a vacunarse, se nota que van a viajar al exterior. ¿A qué vacuna primero? No, ni idea. La de fiebre amarilla no vamos a colocar. ¿A Brasil? ¿Dónde vamos? A Brasil. Contra la fiebre amarilla también, sí. Sí, queremos viajar, queremos hacer un viaje familiar y entonces pues con esa intención. Como te mencionó mi hijo, en España el Centro Internacional de Vacunación no nos daba cita hasta el 24 de abril, entonces pues no pudimos hacer. Pero como también somos paraguayos, a ver si nos vacunan acá y si no, pues nada. Mira, Brasil también. Ah, muy bien. Sí. ¿Sabes cuánto tiempo de anticipación estás en tiempo? No, la verdad que no sé. O sea, yo rehicé mi carnet de vacunación y creo que no me pusieron, o sea, mi mamá no me puso. Ah, entonces ahora. Y ahora me va a poner. El COVID me falta la segunda dosis y me dijeron que solamente acá hay. Entonces voy a viajar y necesito. El martes ya viajo. Sí, la de dos meses. Sí. Es su esquema. De esos que queman. Tres en el muslo y uno en la boca. Los vacunatorios de la decimoctava región sanitaria están en los centros y puestos de salud de la capital. Además, han ampliado la cobertura de vacunación en shoppings y centros de concurrencia masiva. Atienden de lunes a domingos de 7.30 de la mañana a 17 horas.